Me sacaron, expresó este jueves 15 de junio el doctor Patricio Delgado Brito al informar que por decisiones superiores ya le han removido del cargo de director del Centro de Privación de la Libertad de la Ciudad de Macas. Primero hay que preguntarle cómo yo encontré el centro penitenciario o el centro de privados de libertad. Encontré un centro con desánimo, la gente sin comida, con mala comida, el economato donde se vendía los productos en una tiendita, hablemos así, solamente vendían colas y galletas. Entonces yo puse las cosas claras y permití y exigí que se vendan los alimentos, las carnes, los productos, las frutas para la alimentación de los PPLs que compran y depositan anticipadamente en una cuenta del economato para poder alimentarse, extra de la comida que viene de la cocina, digamos del Estado. Por suerte el mes de mayo se cambió de empresa y hoy se está comiendo mejor en lo que es la cocina, pero con la supervisión permanente mía, sentado comiendo con ellos, probando la comida de los PPLs. Así encontré la cárcel. Empecé a trabajar pensando en el ser humano y la primera política mía fue que durante las visitas de los familiares, que son dos visitas al mes, puedan ellos, su familia, que vienen de lejos, vienen de las parroquias, vienen de los sectores, incluso de la Sierra Ecuatoriana, pues puedan ingresar con alguna comida para compartir con sus familiares. Eso incomodó a la policía, incomodó al coronel, que ellos se acogen solamente al reglamento, que el reglamento prohíbe todo. O sea, prohíbe todo y en las cárceles grandes del país, en donde no manda la policía ni manda las autoridades, lamentablemente, ahí entra de todo, incluido armas, incluido de todo. Ustedes conocen más que yo por la realidad que se ha presentado en la televisión. Entonces yo empecé a pelear en favor de los presos, para que ingrese y debía estar permanentemente ahí. Y también el segundo paso, eso permitió la pacificación, o sea, la tranquilidad y la paz ahí. Y luego el segundo paso, la transformación, y vayan ustedes, yo les voy a presentar porque sé que no les van a permitir, tengo yo el video y las fotos, de que los talleres, que estaban en la ruina, que estaban caídos, que no había un lindero, ellos empezaron a construir con sus recursos, sin pedirle nada al SNAID y al Estado, a construir y a reconstruir con guadúas, con hojas de sin huevos, con cemento, con bloque, sus talleres en donde producen bastante dinero. Lo que pasa es que solamente a veces las redes sociales solamente es el escándalo, se huyó, hubo esto, hubo el otro, y no se cuente, no se dice las cosas productivas y positivas que se hacen a cárcel. El anteayer, por ejemplo, un señor Quesada, bueno, un señor de ahí, un PPL, mandó a Zamora Chichip 4 mil dólares en productos de muebles. Zamora Chichip le estaba comprando a él. Llegó un camión y un carro aparte para llevar los productos. Es decir, hay cosas buenas y positivas adentro que el Estado le importa un comino, los funcionarios les importa un comino y quieren la comodidad. Esa fue la causa que incomodé tanto algunos elementos de la policía que son de jerarquía superior, no con los oficiales, digamos, con los sargentos, que tengo más bien un agradecimiento, con sus oficiales de policía, con los policías, que comprendieron, como vienen del pueblo, vienen de abajo, comprendían la necesidad de esto, de pacificar la cárcel, de darles a los PPLs lo que tienen por derecho de recibir. Entonces, eso, posiblemente con algún malestar de los funcionarios, que tienen acceso a los teléfonos con Quito, tienen amistades, posiblemente eso dio para que me saquen. Y me voy contento, y con pena también, con pena de no poder continuar haciendo la bodega que estaba haciendo, en base a apoyos de afuera, una bodega para los materiales que tenemos ahí, iba a ser una oficina jurídica con apoyo de los abogados para hacer una oficina jurídica de los abogados, que lleguen allá y atiendan al cliente, y no estén en las afueras o en los corredores. Todo eso estábamos en plan, tener una cuota voluntaria de parte de los presos para que tengan, con la farmacia que ellos busquen, unos 300 dólares, dando un dólar por cada preso, familiar. ¿Para qué? Para las emergencias, porque en los hospitales no hay una pastilla. Les digo, vean, señores, ya no puedo ni la psicóloga ni yo seguir pagando las, ¿cómo se llama?, las recetas médicas, que nos hemos hecho de corazón. Pero, seamos solidarios, pongamos una cuota. Y estaba en ese proceso esto para poder ayudar. He estado también en un proceso, y quiero agradecer la apertura del prefecto, del viceprefecto y de los funcionarios, para lograr construir algunas cuestiones que nos faltan ahí en el centro, en la hectárea que tenemos. Hemos estado haciendo, iba a hacer un convenio con los alcaldes de Tigüinza, de Limón, de Gualaquiza, de Pastaza, de Taisha, para que los preliberados, los que ya han cumplido su pena, pero están todavía presentándose, puedan cumplir ese día que tienen que venir acá, gastando 40, 50, 60 dólares de los lugares que ellos vienen, puedan cumplir ahí el trabajo comunitario. Y no tengan que trasladarse a Macas, a estar posiblemente peleando los Cuatro Montes, e irse a sus casas. Entonces, todo eso incomoda a cierta gente que no le gusta servir a los PPLs. ¿Ha sido removido entonces? Ah, sí, sí, para su noticia, claro. O sea, me sacaron. O sea, pero no por corrupto, ¿no? O sea, no porque he hecho nada malo, no porque he abusado, ¿no? Y usted ve el video que usted debe tener, que le habrán enviado, ve el respaldo de más de 300 presos en la salida que me hicieron el día de ayer, que no me secuestraron, simplemente estaban en reunión conmigo, y yo les llegué a un acuerdo con ellos, dije, vean, ustedes se van a perjudicar aquí, va a haber problemas con ustedes, ustedes, ustedes quedan con algún problema y les pueden dar el traslado, les pueden castigar. Por lo tanto, voy a salir, afuera me voy a defender en los medios de comunicación, ya no pertenezco, y quiero decir lo siguiente, de acuerdo a los derechos humanos, de acuerdo incluso a las Naciones Unidas, ¿sabe que es prohibido que un coronel o un policía esté a cargo de un centro penitenciario? Lo dice. ¿Por qué? Porque justamente es un policía, no está capacitado mentalmente, psicológicamente, socialmente, para entender la problemática carcelaria, y hoy vemos que la problemática carcelaria está en manos de exoficiales de la policía. ¿Quién queda desde directo? Viene un mayor de la policía de Quito, que le vaya bonito, que le vaya bonito sinceramente, que le vaya bonito a este señor policía, ex policía, y que ahora sí los policías le colaboren, pues, permitiendo o no permitiendo. ¿Cómo explicar que mientras estaba de director la policía haya requisado al interior del centro de privación de la libertad dos televisores, varios objetos, celulares, y hasta canecas de licor, le preguntamos? Pregúntenle cómo se explica lo que entra en Turi, lo que es en la Tacunca, pues, donde hay cuatro filtros, y entran armas, y entran granadas, y entra comida, y entra todo. Eso pregunten a la policía, ellos saben de inteligencia, yo no soy el que tengo que estar custodiando si hay o no hay, eso hace la policía, por eso encontraron. ¿Los días penitenciarios no tienen responsabilidad? Por supuesto, es todo una cadena, por supuesto que es una cadena, pero no hay un herido, no hay una muerte, no hay nada en la cárcel de Macas, es de mínima seguridad. Y debo decirlo, la policía entró a las tres y media de la mañana a golpear, a romper candados, rompieron candados de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, rompieron todos los candados, de los talleres, de gente que pasa trabajando. Ahí tienen esos, no son armas, son instrumentos de trabajo. Bueno, las canecas, esas cosas que, ¿cómo lo meterían? No lo han metido ahora, ¿no? Para la chicha, lo que sea que puedan hacer. ¿Sí? Pero si la droga entra y se vende en los centros, ¿cierto? Pero, ¿quiénes fuman? Pocos. ¿Quiénes trabajan? El 90% de gente nuestra conocida, gente que está en la iglesia evangélica, que están rezando, que están orando en la iglesia católica, son gente buena que están trabajando. No se puede por un 5 o 10% pues tratar de decir, la cárcel es así. Y la cárcel no es un peligro. Los peligrosos estamos de afuera. Aclaró sobre unas imágenes que circularon en estas horas que no fue una retención de los privados de la libertad. No, no, no. Sí, fue un apoyo. Yo, yo más bien, para terminar ya la tarde, les dije, vean, señores, más bien, no se metan en problemas y yo voy a salir. En ese momento hicieron la calle de honor a la salida. Les enseñé a la policía que no hay ningún problema, que no lancen bombas magnimógenas. Porque yo hablé con el teniente y salí. Pero sin ningún problema, no hubo escándalo, no hubo nada. Pues si es que yo alimentaba eso, o si había algo, pues eso se convirtió en un escándalo. Yo no quise por el bien de ellos, de que esto se convierta en un escándalo. Porque, ahora sí les voy a decir la verdad. ¿Se acuerdan hace ocho días cuando se hizo el simulacro? ¿Se acuerdan? Ese simulacro se convirtió en realidad. Por culpa de la policía. Dispararon bombas. Y ellos empezaron a reaccionar con las piedras. Eso pasó. ¿Y quién pacificó? Yo estaba afuera, porque era un simulacro de cuatro minutos. Tuve el coronel de la policía y los policías, pedirme, por favor, señores directores, ingrese al centro para que usted pacifique. Ingresé al centro. Pacifique, cogí la bandera, una camiseta blanca, le dije a la policía que no lance más gases, porque lanzaron gases. Y les dije a los chicos, a trabajar, señores, ya se acabó. Simulacro se acabó, señores, ya, ya, y se acabó. ¿Qué demostré con eso? A la policía. ¿Que quién manda ahí? No como orden, no como esa cuestión jerárquica, disciplinaria de la patada. Manda aquí, les respetan. Y aquí se respeta a un ser humano como soy yo, porque he actuado como ser humano. No a la patada, no a la persecución. Eso es lo que jamás ellos van a entender, porque fueron formados para la patada, para la persecución. Al delincuente, por supuesto, pequeñito, ¿no? Al de camiseta y zapatos rotos, porque a los de cuello blanco les tienen miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!